Con la presentación de los embajadores del vallenato se bajó el telón del festival del dulce en el barrio Las Playas. El festival que tuvo durante el día más de 100 variedades de dulces que fueron degustados por quienes llegaron hasta este sector del puerto petrolero, finalizó dejando muy buenas sensaciones para quienes participaron en el mismo. El evento que por 23 años ha reunido a propios y visitantes en este sector de la ciudad espera volver el próximo año con una nueva variedad para propios y visitantes que siempre esperan este festival.